La Torah enseña de que Dios creó una sola pareja en el principio. En realidad, si Dios sabía cómo hacer una pareja, podía haber poblado toda la tierra. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, esa fue su voluntad. Una sola pareja. Pero hay una enseñanza muy importante de eso. Todos somos iguales. Todos somos los hijos de esa primera pareja, Adam y Eva. Nadie puede decir, yo soy mejor que tú, porque todos descendemos de ellos. Pero la narrativa inmediatamente nos enseña algo terrible. Porque Adam y Eva tenían dos hijos, Caín y Abel. Caín y Abel, en hebreo. En hebreo. En hebreo, dije. Yo sé, yo me di cuenta. Sí, yo sé, me da mucho. Ok. Corrí ya. Ok. Ok. Tenían dos hijos, Caín y Abel, en hebreo. Pero, ¿qué ocurrió? Caín, un día, simplemente mató a Hebel. Hebel, aparentemente, no tenía esposa. La Torah no cuenta nada de eso. Caín, al contrario, luego tuvo hijos. Entonces, ¿de dónde descendemos nosotros? ¿De Hebel, el bueno? ¿O descendemos de Caín, el asesino? Bueno, tal vez eso puede explicar las numerosas guerras de la humanidad, porque somos descendientes de Caín. Pero la historia no termina ahí, porque dice la Torah de que el género humano se desvió de las normas que Dios le había dado. Según nuestra tradición, tenían seis leyes básicas. No cumplían con los principios fundamentales y Dios decidió, ¿sabes qué? Vamos a borrar a esta gente de la tierra. Se terminó y envió un diluvio. Mabul, en hebreo. Pero, una persona, si le gustó a Dios, él era más o menos correcto. Él se llamaba Noaj, en hebreo, Noé, en español. Entonces, Dios decidió, vamos a salvar a este individuo con su familia inmediata. Y ellos poblarán, entonces, la tierra nuevamente. Noa construyó un arca, ahí metió a los animales. Ustedes conocen la narrativa. Y la humanidad ahora desciende de Noa. ¿Quién era este Noa? Bueno, la Biblia dice, la Torah dice, de que Adán y Jabá tuvieron otros hijos, no solo Caín. A ver, uno de ellos se llamaba Shet, en hebreo. Shet, en castellano. Entonces, la Torah dice, de que este Noa, era descendiente de Shet. O sea, que, a lo mejor, no somos asesinos, porque no tenemos en nuestra sangre, la sangre de Caín. Tenemos la sangre de este Shet, que aparentemente era un hombre decente. Pero la historia no termina ahí, porque Noa tenía una esposa. ¿Cómo se llamaba esa esposa? Según la tradición judía, se llamaba Naamá. Y según muchos, ella era una descendiente de Caín. Entonces, tenemos cromosomas de Shet y tenemos cromosomas también de Caín. Nuevamente explica, a lo mejor, por qué los seres humanos somos tan aguerridos. ¿Por qué es que reaccionamos con tanta violencia en muchas oportunidades? Bueno, esa es la historia, esa es la realidad. Sin embargo, la Torah también nos dice otra cosa sobre Caín. Mira, él fue el que mató a su hermano Abel. Pero también fue la primera persona que construyó una ciudad. Sus descendientes crearon música. Hicieron una fábrica de armamentos. Eran constructores también. O sea, no era tan solo de que él fue un destructor. Él hizo cosas positivas también. A lo mejor lo que tenemos es la energía de este Caín. Depende qué es lo que vamos a hacer nosotros con esa energía. Esa energía se puede utilizar para construir ciudades o para hacer otras cosas. Entonces, cuenta el Talmud de que un tal Rufus, un romano, tenía conversaciones con Rabí Akiva. Y le dijo, ¿por qué practican ustedes la circuncisión? Porque Dios les dijo que hagan la circuncisión. Si Dios hubiera querido de que los seres humanos se circunciden, nos hubiera creado circuncidados. Entonces, Rabí Akiva le dijo, mira, Dios creó también la semilla del trigo, muchas cosas. Sin embargo, para hacer el pan, no te comes solamente la semilla. Tienes primero que pulverizarla de alguna manera, combinarla con agua, hacer una masa. Hay muchas cosas que tienes que hacer, hornearla, hasta finalmente llegar a hacer el pan. O sea, nosotros somos los socios de Dios en completar este mundo. Así dice la Torah. Dios creó este mundo, pero todavía hay mucho por hacer. Y el ser humano es el socio de Dios en este mundo. Dios creó un mundo imperfecto. Nosotros tenemos que perfeccionarlo. Y a lo mejor tenemos que utilizar la cordura de este Shet, Shet en hebreo, que es un hombre muy decente. Y al mismo tiempo con el vigor de este Caín, que puede ser destructor, bomba atómica que puede destruir no sé cuánto. Pero también energía que puede prender las luces de una ciudad, que puede crear progreso para muchos. Depende cómo vamos a utilizar esa energía básica que todos tenemos dentro de nosotros. ¡Gracias!